Les saludo con la paz del Señor Abramos la Biblia en el libro de los Salmos El número 108, el versículo 15 Voz de júbilo y de salvación hay de los justos La diestra de Jehová hace proezas La diestra de Jehová es su bien La diestra de Jehová hace proezas Da un abrazo a su hermano y decile La diestra de Jehová está con nosotros Y tomen asiento por favor Disculpe si no es su costumbre Alguna vez lo solemos hacer Acción de gracia por la salvación recibida de Jehová Esta oración nació del corazón de un varón de Dios Que tuvo su lucha, su batalla, su prueba Pero en toda su lucha, en toda su batalla La mano de Jehová ha estado sobre su vida Y lo expresó, lo poetizó de esta manera La diestra de Jehová hace proezas La diestra de Jehová es sublime La diestra de Jehová hace valentías Cuando la Biblia habla de diestra Habla de la mano derecha Y cuando habla de la mano derecha Habla de poder Habla de autoridad Habla de potestad Y todas las veces que la Biblia habla De brazo Y de mano derecha Aleluya En ocasiones Unen Hace de las dos Uno Usted se fija en el libro de Salmo 139.10 Donde dice Aún allí me guiará Tu mano Y me asirá tu diestra Cuando Pedro Habla de la mano de Dios Dice Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Y Él te exaltará Cuando fuere Tiempo Nosotros lo latino Muy poco Entendemos Aleluya De toda esa explicación Judía O lo que le enseñaban A los judíos Los rabinos Los padres Lo enseñaban Los ancianos Acerca de la grandeza De la majestad de Dios Acerca del nombre de Dios De la personalidad de Dios Del carácter de Dios Y de los atributos divinos Aleluya Ellos eran bien enseñados Encontramos a Jesús Ante los rabinos Ante los doctores De la ley Ante los ancianos En el libro de San Lucas Capítulo 22 Versículo 69 Si quiere acompañar La historia Lo estaban queriendo Desacreditar Se habían levantado Contra Él Observen la lectura Allí Esos entendidos Esos que interpretaban La ley mosaica Y conocían las leyes Del Antiguo Testamento 22 22 69 Aleluya Desde 66 Dice Jesús Ante el concilio Cuanto era de día Se juntaron Los ancianos Del pueblo Los principales Sacerdotes Y los escribas Y le trajeron Al concilio Diciendo Eres tú El Cristo Dínoslo Y les dijo Si os lo digiere No creeréis Y también Si os preguntare No me responderéis Ni me soltaréis Pero desde ahora El Hijo del Hombre Se sentará A la diestra Del poder de Dios Y dijeron todo Luego eres tú El Hijo de Dios Y Él les dijo Vosotros decís Que soy De repente Nosotros Que somos Novato En interpretar La diestra Y la La derecha O la mano De Dios No entendemos Pero cuando Aquellos Doctoros De la ley Cuando Aquellos Escriba Escucharon A Cristo Decir Desde ahora El Hijo Del Hombre Se sentará En la diestra Del poder De Dios Ellos Sabían Que la diestra De Jehová No era Otra cosa Sino Su verdadero Hijo Usted Mira Isaías Capítulo Aleluya 53 Versículo 1 Aleluya La palabra Mesiánica O la palabra Profetizada Por el profeta Isaías Después de haber Dicho Quien ha creído A nuestro Anuncio Y sobre Quien se ha Manifestado El brazo De Jehová O la diestra De Jehová Y quiero Decirle Aquí Lo que el Salmista David Había Dicho La diestra De Jehová Se proeza La diestra De Jehová Es sublime Y la diestra De Jehová Fortalece Y edifica No es Otra cosa Sino Que la Personalidad De Jesucristo El Hijo De Dios Predicador Necesito Necesito Más Recurso Bíblico Para entender Lo que usted Está diciendo Abre Isaías Capítulo 62 El versículo 2 Cuando el Profeta Habló De la Granteza De Dios Y empezó A decir De esta Manera Y 66 2 Perdón Aleluya Y dice Dios Mi mano Hizo Todas Estas Cosas Así Todas Estas Cosas Fueron Dice Jehová Mi mano Hizo Todas Estas Cosas Y observe La descripción En el Principio Lo Consideran Los Teólogos Como El Pasado Eterno Cuando No Existía Todavía Las Cosas Creadas Aleluya Aquí En la Tierra Yo quisiera Que Todo Escuchen Esto Pasó En El Pasado Eterno En La Dispensación Del Pasado Eterno Antes De La Dispensación De La Inocencia Conciencia Gobierno Humano Ley Aleluya O sea Patriarcal Ley Y La Gracia Dios El Padre Estaba Sentado En El Trono Aleluya Y Dios Diseño La Creación De La Tierra Y De Todas Las Cosas Visibles Que Hoy Por Hoy Nosotros Lo Vemos Y Las Cosas Invisibles Entonces Dios Lanzó La Palabra Y la Palabra Fue Lanzada Y la Palabra Empezó A Crear La Palabra Creadora Empezó A Crear La Palabra El Verbo Fue Lanzado Y el Verbo Y el El Verbo Cuando El Apóstol Pablo Se Recuerda Aleluya De Este Pasaje Empieza A Decir Por Él Todas Las Cosas Fueron Hechas Sean Trono Dominio Potestades Sean Príncipe Aleluya Sean Todas Las Cosas Visibles Invisibles Todas Las Cosas Fueron Creadas Por Él Y Para Él Y Para Que Él Sea La Gloria Por Él Y Para Él Fueron Creado La La Diestra De Jehová La Hizo La Diestra De Jehová La Creó Aleluya Y La Diestra De Jehová Se Reveló A Los Seres Humanos Cómo Se Reveló Observen Y Aquel Verbo Que Por Él Fueron Hechas Todas Las Cosas Vino A Este Mundo En El Mundo Estaba Pero El Mundo No Le Conoció Por Él Fueron Hechas Todas Las Cosas Se Despojó De Su Gloria De Su Centro De Su Corona Formó O Se Agarró La Carcasa Humana Y Se Reveló A Los Hombres Como Un Ser Humano Naciendo En La Pequeña Belempilla De Judea Fueron A Visitarle Los Magos Y Lo Encontraron Al Nillo Envuelto En Pañales Ellos Reconocieron Y Lo Adoraron Aparecieron Ángeles Celestiales Que Cantaron Gloria A Dios En Las Alturas Y Paz A Los Hombres Sobre La Tierra En Él Estaba Toda La Deidad De Dios En Él Estaba Todo El Poder De Dios Él Era La Conexión De Dios Con Los Hombres Y Él Iba A Ser La Conexión Del Hombre Para Con Dios Observen Estoy Hablando De La Persona De Jesús Dios Se Reveló A Los Hombres A Través De La Diestra De Su Poder Él Es La Imagen Del Dios Invisible Él La Imagen Del Dios El Único Que Tuvo La Autoridad Para Decir El Que Me Ve A Mí Ya Ve Al Padre El Que Me Ve A Mí Ya Ve Al Padre Y Le exhortó A Los Discípulos Diciendo Hace Tanto Tiempo Que Estoy Con Vosotros Y Todavía Me Pregunta Quién Es El Padre La Perfecta Trinidad Unido En Una Sola Persona A Saber El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo La Diestra Del Poder De Dios Es Jesús Y Cuanto Isaías Habló De Él Dice Mis Manos Hicieron Todas Estas Cosas Mis Manos Hicieron Todas Estas Cosas Y Yo Empiezo A Mirar La Segunda Parte Aleluya De Este Versículo Si usted Quiere Acompañar Por Favor Aleluya Y Dice Miraré La Segunda Parte Miraré Aquel Que Es Pobre Y Humilde De Espíritu Y Que Tiembla A Mi Palabra Y Si su Mano Hizo Todas Esas Cosas Los Ojos De Dios Hoy Está Sobre Este Campamento Y Esta Noche Es La Noche Donde Dios Quiere Entregar La Llave De La Victoria Para Usted Que Está Sufrido En Una Obra Peleado Se Le Pone La Obra Y Es Muy Difícil Su Mano Está Aquí Para Darte La Victoria Su Mano No Es El Pastor Alfredo Su Mano No Es El Evangelista Ivana Su Mano No Es El Pastor Marco Su Mano Es Su Gloria Su Mano Es Su Hijo Su Mano Es Sublime Su Mano Tiene Poder A Recomandar Abasai Y Cuanto Yo Hablo De Cristo Estoy Hablando Aleluya De Un Poder Que Cuanto Pronunciamos El Nombre De Cristo El Infierno Tiembla El Diablo Tiembla Y Es La Autoridad Concedida A Una Iglesia Santa Que La Puerta Del Adre Del Infierno No Prevalecerá Contra Ella Si Tan Solamente Alza Su Mano Y Decir Jesús La Revelación De La Gloria De Dios Satanás Tiene Que Caer Por Tierra Y Se Caer El Poder De Los Brujos Ahora Se Caer El Poder De Los Hechiceros Ahora Se Caer El Poder De Los Paisantos Se Caer El Poder De La Maiz Santa Porque La Iglesia Va Inpectuosamente Atropellando Abriendo Brecha En El Poder Del Espíritu En El Nombre De Cristo Porque La Diestra De Su Poder Hace Hace Proeza Aleluya La Diestra De Su Poder Hace Cosa Extraordinaria Estuvimos Hace Como 22 Días En Un Anexo En Una Ciudad De Paraguay Hacia El Norte Del País El Llamado Cruce Liberación En La Semana Dios Me Puso En El Corazón Me Hace Sentir Que Íbamos Tener Una Batalla Nos Preparamos Oramos Avise A los Hermanos Estemos Orando Clamando A Dios Porque Porque vamos Batallar Batalla La 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 iglesia Se Congregaron Allí Para Oír El Mensaje Y vino Una Pesadez Sobre El Ambiente Vino Una Pesadez Sobre El Ambiente Aleluya Y yo Le Le Miraba A los Hermanos Y Pareciera Que Ese Gloria A Dios No Era Fluido Esa Aleluya No Era Fluido Aleluya Aleluya Y De Repente Había Uno Que Glorificaba En La Multitud También Decía Aleluya También Decía Gloria A Dios El Espíritu De Dios Me Dice Repréntalo Atalo Levanté La Man Y le Dije Te Ato Diablo Satanás Te Cae Por Tierra Ahora Y Empezó A Campear Su Rostro Empezó A Campear Su Mirada Y Empezó A Tampalear En La Multitud Pero El Diablo Es Encañoso Se Iba A Caer Pero Se Fue Y Se Puso De Rodilla Se Puso De Rodilla Aleluya Y El Misionero Estaba Coordinando Y Le Dije De La Silla Repréndalo La Iglesia Glorifica Ahora Y La Iglesia Empezaron A Glorificar Y Ahí Tratamos Demono En El Nombre De Jesucristo Una Pelea Se Levanta Aquel Hombre Y Sale Afuera Y Allá Había Una Silla Aleluya Ahí Está El Hermano Samuel Samuel Donde Está Se Fue Y Se Cayó En La Silla Le Atajó El Hermano Se Quedó Allí Hermano Y Ya Era La Hora Del Mensaje Yo Me Subí No sé Si Con La Unciono Con Una Rabia Porque Se Fue Yo Pensé Que Se Fue Aquel Hombre Entonces Dije Al Pueblo No Tenemos Vergüenza Ese Hombre Que Estaba Aquí Dios Me Dijo Que Era Un Brujo Usted No Glorifica Aquí No Hay Oración Aquí No Hay Discernimiento Usted No Sabe Pelear Acá Todos Todos Usted Y Empezó Pero De Repente Yo Vi Allá Atrás Al Hombre De Esta Manera Y Después Decía Si 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 El Brujo Decía Si No Sabe Pelear Si Y Yo Seguía Diciendo Si La Iglesia Tenía Más Vida Esa Alma Lo Cazábamos Para El Señor Pero El Culto Se Puso Bueno Porque Los Hermanos Glorificaron Empezaron A Despertarse Que No Te Haga Callar El Diablo Escuche El Día El Que Glorificar De Si Le Está Bien Porque Eso Se Practica Por Eso Sabemos Glorificar Eso 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 Practica Y Tenemos Nosotros La Autoridad Para Enseñar Para Que La Iglesia Glorifique Me Entiende No Allí Todo Es Combinado Escucharon Ya De eso Allí Todo No Es Combinado No No Es Combinado Porque No Somos Deudor A la Carne Somos Deudor A el Por Eso Glorificamos El Culto Se Puso Bueno Porque La Iglesia Empezó A Glorificar Antes Que Terminara El Mensaje El Hombre Rompió En Llanto Y Pasó Adelante Y Dice Pastor Yo Soy Luciferino Y Quiero Renunciar Al Diablo Y Quiero Aceptar Ese Cristo Que Está Aquí Y Le Dije Que Porque Aún El Predicador Se Pone Incrédulo Pastor Y Me Dice No Me Entendiste Yo Soy Un Brujo Yo Hice Pacto Con El Diablo En La Argentina Aleluya Y Yo Vine De Allá Hice Un Pacto Le Entregué Mi Alma Lucifer Mi Hermano Era Brujo Era Músico Yo Soy Generación De Músico Entregué Mi Alma Al Diablo Pero Quiero Decirle Algo Que Todas Las Veces Que Yo Paso Por Aquí Esta Iglesia Me Atrae Y Nunca He Podido Llegar Pero Hoy Una Fuerza Vino Sobre Mí Y Escuchar La Iglesia Glorificando Y Yo Necesito Liberarme Haz Algo Por Mi Pastor Hermano Le Puse El Micrófono En La Boca Y Le Dije Que Es Usted Y Me Dijo Brujo Con Quien Hiciste El Pacto Para Que La Iglesia Escuchara Con Lucifer Como Vive A Partir De Allí Y Empieza A Contar Su Testimonio Delante De Todo Se Arrodilló Y Confesó Solo Jehová Es Dios Ay Ay Yo soy Ruso No puedo Glorificar No Tú eres Celestino Ahora Ay Yo soy Alemán No puedo Glorificar Olvídate Tú Tú Eres Celestino Ahora Ay Yo soy De Una Familia Muy Tímido Olvídate Tú Eres Ahora Templo Y Morado El Espíritu Santo Jesucristo Decía Él Me Glorificará Hablando Del Espíritu Santo Y Todo El Que Tiene El Espíritu Santo Sabe Glorificar La Diestra De Jehová Se Manifestó A Israel Con Todo El Poder Y La Autoridad De Dios Y Un Día Le Tocó A Un Sordo Mudo Y Le Reprendió En Otro Pasaje Dice Que Tenía Espíritu Aleluya Lunático En Otra En Otro Pasaje Dice Que Era Sordo Y Mudo El Mudo Empezó A Hablar El Espíritu De Sordera Salió Y Se Le Restauró La Audición Se Le Soltó La Lengua Entonces Sus Acusadores Dijeron No Por Belzebú Por Los Demonios Echa Fuera Los Demonios Y Él Decía No No Si Yo Por El Dedo De Dios Hecho Fuera Los Demonios Es decir Que El Reino De Dios Ha Llegado A Vosotros Por El Dedo De Dios Hecho Fuera Los Demonios Es decir Que El Reino De Dios Ha Llegado A Vosotros Cristo Era La Mando De Dios El Espíritu Santo Era El Dedo De Dios Que Escribió Las Leyes Mosaica Los Diez Mantamiento Porque Cristo La Mano Y El Dedo Es Uno Escuchen Más Aquí Aleluya Empezamos A Mirar La Iglesia Como Se Ha Fundado En Antioquía Y Fue La Iglesia Más Evangelizadora Más Que Jerusalén Fue La Iglesia Que Envió Más Misionero Por Toda Parte Y Encontramos Que De Allí Salieron Los Mejores Predicadores Como Por Ejemplo Aleluya Bernabé El Apóstol Pablo Aleluya Pero Los Funtadores De Esta Iglesia No Tenía Nombre Eran Anónimo Pero Mire Lo Que La Biblia Dice Por ello Hechos De Los Apóstoles Aleluya El Capítulo 11 El Versículo 20 Y Dice Pero Había Entre Ellos Unos Farones De Chipre Y De Sirene Los Cuales Cuanto Entraron En Antioquía Hablaron También A Los Griegos Anunciando Anunciando El Evangelio Del Señor Jesús Aleluya Levante Su Mano Ahora Y Diga Después De Mí Y La Mano Del Señor Estaba Sobre Ellos Y Gran Número Creyó Y Y Se Convirtieron Al Señor Ellos No Tenían Título De Evangelista Ellos No Tenían Título De Teólogo Ellos No Eran Conocidos Como Predicador Famoso Pero Los Buenos Que Ellos Tenían La Mano De Dios Sobre Ellos La Manifestación De La Gloria De Dios Tú No Necesita Teología Tú No Necesita Título Tú No Necesita Que Te Llamen Reverendo Reventado Tú No Necesita Que Te Llamen De Fulano De Mencano Tú Necesitas La Mano De Dios Yo Necesito La Mano De Dios Tú Necesita La Mano De Dios La Iglesia Cristo El Rey Necesita La Mano De Dios Locorista Necesita La Mano De Dios La Banda Necesita La Mano De Dios La Esposa De Los Ministros Necesita La Mano De Dios Y Toda La Multitud Necesitamos La Mano De Dios Y Quien Tidiera Esta Noche Aquí Que Dios Manifieste La Unción Que Manifestó Sobre La Iglesia De Antioquía Y Que Se Levante Gran Número Para Revelar La Mano La Diestra De De Jehová Se Maravilla La Diestra De Jehová Sana Noche Noche Sobre La De De ¡Vamos! 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 profeta resucita esta noche aquí se abre sepultura tuya esto o eso vivirá claro que vivirá porque la diestra de Jehová el mismo poder que resucitó a Cristo de lo muerto aquí está no sé si van a tomar asiento si quiere permanecer en pie permanezca voy terminando el mensaje escuche 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 y con esto quiero terminar el rey Belsasar hizo banquetes y grande banquete a todos sus príncipes a todos sus oficiales a todas sus mujeres a toda la gente distinguida de su gobierno y era una gran fiesta que duraba mucho día y Belsasar y Belsasar con todo su orgullo y su arrogancia empieza a decir miren los reinos que hemos conquistado aunque él no era el conquistador era Nabucodonosor su padre y lo ofreció este banquete a todos los compidados especiales pero es tanto con el gusto del vino metió su mano donde no debiera meter hermana Elga y dice ya bebí en vaso de plata en vaso de oro pero en nacional ahora voy a beber en un vaso internacional y dice tráiganme los vasos que fueron deportados de Israel hasta ahí estaba bien organizó su fiesta se emborrachó pecó se divirtió mostró su arrogancia hasta ahí estaba bien envió invitación por toda parte estaba bien ese era su mundo pero con el gusto de vino dice tráiganme los vasos que Nabucodonosor mi padre ha traído de Israel ese vaso es de oro y dice que era sagrado ese vaso no era un vaso común pastor los utensilios pastor era consagrado con la sangre del cordero la tipología de Cristo y agarra el vaso santo sagrado y carga su vino inmundo en ella y empieza a beber y da todos sus convidados fue invitado generales capitanes reyes fue invitado todos los más distinguidos de la nación aleluya pero ellos se olvidaron de Jehová Jehová no estaba en la fiesta ahora él no necesitó invitación pastor él no necesitó porque no podemos decir ética cuando se trata de él esa ética esa hipocresía camuflado de ética ay no hable es ética es educación no cuanto se trata de él él interrumpe el silencio él interrumpe los voceríos él interrumpe la fiesta él interrumpe todo y el invitado no deseado llegó allí Jehová quiso entrar con toda su fuerza y dice no me soportará sin ahí no me soportó había rayos había fuego van a morir todos entonces voy a enviar voy a enviar voy a enviar voy a enviar y mientras sonaba su música y tomaba su vino inmunda aparece Jesús y empieza a escribir en letra grande men 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 te que el o par sí la música pararon los vinos se le derramaron de las bocas de los borrachos la pierna del rey empezó a temblar Jehová en la fiesta Jehová en la fiesta Jehová en la fiesta y la Biblia dice que el rey enmudeció empezó a temblar se cambiaron su semblanza y no quedó en el fuerza y de pasito dice llame a los brujos llame a los consejeros llames a los sabios algo anormal está pasando aquí y vinieron los brujos y miraron el rey le dice el que me logra leer esa letra yo le voy a vestir de vestiduras reales le voy a convertir como el tercer señor del reino y le voy a dar muchos dones regalo cada uno venía y miraba y decía rey como pasó como pasó no yo estaba agarrando el vaso sagrado y de repente apareció y salió y se fue y dice el negocio no es conmigo no se presenta otro señor brujo y dice impocó a los espíritu guía templaron se quedaron no entraron allí porque el que Dios ha determinado lo que Dios has escrito no puede saber los demonios escuche no puede saber los brujos Jeremia 33 3 dice le revelaré cosa a quienes a su siervo que le clama dice yo no puedo y le dijeron no hay sátrapa no hay adivino no hay brujo no hay sabio que puede leer el negocio es con él y es tanto el rey así escuchó la esposa al otro lado de la pared porque el rey estaba con las concubinas y viene y le dice Belsasar no tenga temor en tu reino hay un hombre ¿cuánto? ¿cuánto? uno ¿sabe que Dios no necesita montones? ¿sabe que Dios no necesita montones? Dios necesita no tenga miedo rey tráigalo la familia le conocía y aparece un ancianito aparece un ancianito escuche como apareció con un bastón era joven cuando llegó a Babilonia y aparece aquel ancianito y le dice rey para siempre vive y le cuenta la historia el rey aleluya pero antes de eso hay una palabra que casi lo olvidé casi lo pasé encima y es la clave en tu reino hay un hombre que se llama Daniel quien le profetizó a tu padre Nabucodonosor y le apuntó el dedo en la nariz y le dijo por cuanto te ha levantado contra Jehová el Dios de toda la tierra vas a quedarte loco como animal y mucho tiempo pasará sobre tu vida te saldrá plumas como las águilas te vuelve a comer a pasto como el buey y cuanto se termine el tiempo del juicio se te soltará la cadena y se te recibirá otra vez como rey para que aprenda a dar gloria y me imagino a Nabucodonosor se iba entre las aves que tenía pluma y decía pero tú no eres aves se iba entre los bueyes y decía pero tú no eres animal de cuatro patas vete de aquí ni los animales le quería y cuanto su hijo Belsasar recibió a Daniel le pregunta esta profecía uno del otro llevaron como 45 años ¿cuánto año? ¿cuánto año? 45 que lo haya profetizado a su padre ahora a su hijo ¿cuánto año llevaron? y lo que le pregunta el rey le dice ¿eres tú Daniel? y le dice yo soy la segunda palabra ¿eres tú el mismo? ¿cómo? ¡algo! 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 El mundo espera que tú continúes el mismo Solo el diablo quiere que tú cambies El mundo espera que tú sigues siendo Ese ángel que llora como un niñito Ese pastor de un corazón de niño que se pone En la presencia de Dios Aparte del mundo Dios quiere que tú sigues el mismo Eres tú el mismo Haz esta pregunta, sé que no es una práctica acá Pero déjame saltar esa parte En mañana mira a tu hermano en la cara En mañana mira por la cara misma Y pregúntale ¿eres tú el mismo? Miren los ojos mismos ¿Eres tú el mismo? Y con esto quiero terminar Y Daniel dice oh rey Las edades pasaron, los años pasaron La vejez ha llegado Pero todavía puedo interpretar los secretos divinos Todavía puedo hablar en lengua Todavía puedo hablar en misterio Todavía puedo danzar en el espíritu Todavía puedo defender la doctrina Todavía puedo danzar como becerro de la manada Y mi segunda pregunta ¿Te mantendrá el mismo cuando crece la congregación? ¿Cuánto viene y la fama será el mismo de siempre? No me responda No me responda Ay es que ahora ya soy maduro Antes era como niñito que lloraba todo de balde ¿Sabes que alegra la casa? ¿Sabes? ¿Sabes? Los niños Los niños Los niños Aleluya Escuche Y Daniel le mira y le dice Rey Tus dones sean para ti La recompensa a la otro Pero yo te revelaré Las palabras escondidas Escrito por la mano más sublime Por la mano que hace proeza Esa frase significa Aleluya Aleluya Tu reino ha sido cortado Fuiste pesada en la balanza de Dios Y fuiste hallado Falto Tu reino Ha pasado a ser de los Mera Y de los Persa Esta Biblia Esta Biblia no dice Pero la enciclopedia Dice que en la misma noche Los Medos y los Persa Atacaron Babilonia Y el rey con el gusto de vino Al lado de él Los vasos sagrados Lo agarraron Y lo degollaron en la silla Porque cuanto Dios habla Dios cumple Ahí aparece Darío De Meda Y de Persa Después de Darío Aparece ¿Cómo se llama ese hombre Que Dios lo llamó Mi siervo? Dios lo llamó ¿Cómo? Mi ¿Sabe qué hicieron los israelitas? Para la deportación O sea para el regreso A Jerusalén Agarraron El pergamino De Jeremia Y lo llevaron A Sido Y le dijeron Antes que tú nacieras Jehová en el cielo Habló de ti Mire tu nombre aquí Yo levantaré A mi siervo Sido Israel Israel volverá A su tierra Porque el que tiene Gobierno Sobre todos los reinos De la tierra Se llama La mano de Dios Mi mano hicieron Todas estas cosas Pero yo miraré A mi siervo Humilde A mi siervo Que tiembla Mi palabra Y yo entregaré Para él Yo entregaré Para él Y Dios te puede Entregar multitudes Bajo el temor De Dios Digo esta palabra Dios puede Entregar Pueblo Numeroso Dios puede Entregar Todos los Equipos Necesario Para la difunción Del evangelio Porque mía Es la plata Mía es el oro Ha dicho Jehová Y habrá Cosa imposible Que él no pueda Hacer Y la mano De Dios Hace milagro Y esta noche Toda la autoridad Y el poder De Dios Está Aleluya En la persona De Cristo Y en su nombre Hay ese milagro Para ti Y ahora Vas a levantar Tu mano derecha Y vas a recibir De parte De Dios Vas a recibir De parte De Dios Aquello Que viniste A buscar Si Cristo Es la mano De Dios Deja que la mano De Dios Te ministre Ahora Él no vino Para apagar La música Él no vino Aleluya Para quitarle A nadie Del ministerio Él vino Para avivar Este lugar Para sanar Tu vida Para libertarte De tu cautividad Y con tu mano Derecha Reciba ahora Reciba ahora Sanidad En el nombre De Jesús Alguien canta aquí Escuche lo que San Marcos Aleluya Dice De Cristo Y después Que Él haya sido Recibido Arriba Se sentó A la derecha De Dios Donde se sentó Donde se sentó A la derecha Del poder De Dios Y sus discípulos Aquí en la tierra Salieron Por toda parte Predicando El Evangelio Y el Señor Acompañando Con las señales Con las señales Con la señal Que le seguía Porque la mano De Dios Ahí Estaba sobre ellos Ahí Tiempo de Dios Para los milagros Tiempo de Dios Para las sanidades Tiempo de Dios Se abrirá La compuerta Del cielo Y ya se abrió Multitud de gente Que van a recibir Su bautismo En el Espíritu Santo Porque recibirá El poder Porque la mano De Dios Hace progresa Una nube En la palma De una mano Se acerca Que la lluvia Tardía Turción Y poder Se percibe Un viento Recior Soplando En la iglesia Tardía Soplando ¡Bautismo! ¡Bautismo! Gracias.